A la verga güey, chata todo el pinche infierno, esa madre cabrón Mete, mete, mete la pinche pecera del amor para acá No, mames, ¿qué hiciste güey? Ya valió verga Vete, se trabó, se trabó, se trabó, se trabó Ya valió verga Clayton Se me trabó esta madre güey La pinche pecera del amor ya chingo a su madre, apenas iba entrando cabrón Se me trabó esta mierda No seas mamón, se le salió una llanta Clayton Guacha güey No, no güey, no puedo hacer nada Pues le falta una llanta Pues no puedo hacer ni nada A ver, que le empujo güey Ya se compuso Ya se arregló, ya se arregló Ay, me salí, se arregló Sí güey, no tenía llanta, ahorita lo vas a ver en el video A la verga cabrón Se está llenando más cabrón Ya está, ahí va, ahí va Ahí vas, ahí vas, ahí vas No, no, no Estoy yo adentro Estoy yo adentro Tú ya te saliste güey Estoy adentro otra vez ¿Quién verga está? ¿Quién verga está manejando? Yo, yo A ver, haz tu lado Ok, ok, no, métense al hangar Mete la pecera del amor acá Oye, qué loco güey Se fue, se reventaron las llantas Una nomás, una nomás Una nomás No, la otra también güey Que me bajé al otro lado Voy a hacer aquí Voy a tirar neones güey Para festejar güey el camión Eh, espérate No se vayan a la verga con la pecera Aguanta, aguanta Lo voy a meter güey Pero es que lo estoy haciendo de la vista Estoy aventando aquí güey Neones para festejar todo el pedo La pinche pecera del amor Eh, aguanta, aguanta No Ok, ok, aguanta Espérate Ahí deja la pecera Le voy a poner neones a la verga Sí, sí, aguanta Oye, ahí tenemos un sniper adentro Aguanta, espérate güey Eh, güey A ver, a ver que le pego A ver si se le atora el neón No mames A la verga Lo avienta bien lejos Ahí está, ahí está Ya le pegué uno Ahí está, ahí está Del otro lado Del otro Que se vea bien perla Pinche pecera con neones A la verga Ahí está, ahí está Acá hay cargas de las M107 Tú ocupabas de esa, ¿no? Ahí está, ahí está Güeche, güeche Pinche pecera con neones Ponle las llantas también Ahí está, ahí está Ahí está Verga güey Vamos a ir bien vergas en la noche ¿Por qué eres una vieja güey? Porque Así me quedé en el stream Con esta madre Con la mona A la verga Oye Viene un zombie, viene un zombie Viene un zombie, viene un zombie Mátalo, mátalo a la verga Aguas, aguas, aguas Oh, güey, se metió dentro De la pecera ¿Sí? Sí, güey, alguien que lo mate Está mal, está lagueado Yo traigo Silenciador Ah, ok, ok Espérate, déjale Sigo poniendo los neones Para la pecera del amor Ah, no No puedo comer unos painkillers Adentro, no se puede Aguanta, aguanta Le estoy poniendo más neones Oh, espérate Creo que viene un zombie ¿Por qué lo escucho aquí bien cerca Al hijo de su puta madre? Ya lo tengo, ya lo tengo ¿Dónde está el francotirador? Adentro A ver ¿Pero dónde? ¿Me toca subir? No, no, espérate Me debajo yo Dale Es que estaba yo agarrando Unos painkillers Aguas, aguas Ahí viene un zombie, ¿eh? Pónganse truchas ¿Ahorita dónde nos vamos? Yo digo que nos vayamos a A Novi Sobor, ¿no? O Vivo Sobor O esas madres A ver si encontramos vehículos ¿Y sabes dónde te digo, no, Clayton? Sí A la verga, güey Con esta madre que tengo Veo el infierno bien cabrón Ya, súbete primero Al asiento del conductor Y luego te pasas al trasero Y ya la pachurras Este, scroll Y equipo Ok Eh, balas de A la verga Una ventana Esta madre sí me sirve El stretching in tool El GPS Lo que me faltaba Y El telemetro ya lo tengo Ahí está la toolbox La morfina cabrón Esa que llevaron Acuérdense que la morfina Luego Te traigo una A la verga Ya había tirado las cargas De acá Y todavía traigo las cargas De acá Me Ya Ya te enseñaron Las cargas Concentradas Ya, 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 ya Pues nos volamos la moto Ah, con eso volaste la moto Sí, güey Aquí traigo otra yo, güey Ahorita volamos algo No te digo que volamos La puta moto A chingar a su madre Y verga, güey Me voy a quitar la visión Los pirasmáticos Para ponerme el Ah, cabrón Un zombie Mátalo a la verga Bárole, hijo de tu perra Madre ¿Tú dices cuándo para irnos? Ando buscando la visión nocturna No la encuentro Debe de estar por ahí, güey Es que me sale Pero para ponérmela En la Para ponérmela en Tienes que La mochila Los pirasmáticos Tienes que quitarte Los pirasmáticos Primero No, ya me los quité O mételos en la mochila Y luego los pasas Qué loco Esa madre ahorita, güey Pinches llantas Están en putazo Pónganse, verga No nos vayan a coger Aquí por estar Tragando, verga De hecho Déjame sacar la sniper Ya no está la madre Esa donde están Las pistolas, güey Sí, güey Ya vi que no Ok, pues ya Dejé las Dejé las Esas madres de acá Me llevaré El AS El AS50 No, creo que Ya ustedes dos llevan Francotiro Ahora yo creo que Con el que traigo Está bien Pinche autobús Viene bien cargado La verga Le metimos todo, güey Pues vámonos A la verga Ya, ahora sí Vámonos Hierro Pinche pesera del amor Vámonos para Oh, ok Ya traigo el GPS Vámonos Déjale, pongo en primera persona Para que se vea Vámonos a la verga La pinche pesera del amor ¿Dónde vienes tú, güey? ¿Quién falta? El cabrón Que no se quiere ir Acá viene este cabrón Vámonos Oye, salieron voladas Las madres verdes ¿Ya viste? Sí No mames ¿Se cayeron los neones? Vale, verga Sí, güey Pinche pesera del amor No nos vayan a matar Atropellas a los de la verga Los hijos de su puta ¿A dónde? Ah, vámonos a Novi's Over, güey La pinche pesera del amor, güey Levantando zombies Para encontrarles parejas Míralo Chao Ahí va el pinche Clayton ¿Cómo piloteas? No mames, Clayton No te tengo confianza Manejando, cabrón Ya chocaste un pinche tractor De ese A tres kilómetros por hora Chocaste un pinche Chocaste un pinche tractor De esos que van a tres kilómetros Por hora Y chocaste Oye, pero ya sé manejar, güey Ah, bueno Vámonos Ahorita Porque se trabó esta mierda, güey Voy a checar el mapa Mientras Eh, te voy a dar coordenadas Oye, ¿aquí por dónde voy a salir? ¿Por uno de los oídos de aquí o qué pedo? Espérame Sí, no Te voy a dar coordenadas Coordenadas Ahí hay uno 0, 61, 0, 76 0, 61 0, 76 0, 76 A la verga Nos agarró el puto apocalipsis, eh Pinche lumbrerío de la verga Por dónde salgo Izquierda No te vayas por la parte de abajo Porque tenemos que pagar cuota a la verga Y no traigo cambio a la verga No, no traes, güey ¿Traes pasaporte? Sí, sí, sí ¿No hay cierta? Sí, sí, tú dale No, 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 dale, dale Chingueso Sí, sí, hay cierta Ay, me la llevo a la verga Sí, ahí No, no, ahí Vámonos a la verga Erro Pinche pecera del amor A la verga Se está incendiando bien culero Eh, güey ¿Cómo vamos a pasar la puta lumbre a todo esto? Hay un helicóptero ahí Destruido ¿Checaste el helicóptero? Sí, no traía nada La pinche pecera del amor Así es como debe de ser A la verga Pónganse vergas, eh No vaya, no nos vaya a llover Un puto helicóptero Oh, el helicóptero que venía Ese, ese es el que se estrelló No O el otro se fue de paso Ya Hay otro, güey Son dos ¿A dónde se fue el otro? ¿Para dónde iba? No, yo no supe Pero el vato está bien vergas Para manejarlo, güey A la verga Trucha con las piedras, güey Porque Acuérdate que las piedras te explotan, güey Por aquí maté al otro cabrón, güey Por acá andábamos No, por aquí no fue Sí, no Verga, todavía se ve un putero de luz, ¿no? La lumbre La lumbre Pone mucha puta luz Güech, los árboles se ven bien rojos Ahí está, ya se está apagando Ya se apagó de noche Ya se puso de noche A ver Deja de poner el mapa Exactamente a dónde quieren ir Star y Sabor A buscar algo Algún carro ¿Por qué no nos vamos a un pinche cerro, güey? A... ¿Cómo está? Electro 061-075 Ya lo puse Ya lo puse en el mapa Aquí se se marca 2000 y feria Oh, si lo miras de frente Sí se ve Sí hay luz Ya no Prende las luces del camión Tiene luces el puto Íralo Chaaaa El pinche camión Va enterito el hijo de su puta madre Ahí, checa el letrero Ahí dice Cabanino, ¿no? Es para Cabanino, ¿no? Para la izquierda, según yo A la verga Saliste por la parte de atrás De... Ok, vete para Cabanino Simón Vamos, turbo, turbo Patinó el camión, ¿viste? Simón, Simón Que mollanta la verga Que mollanta toda la verga Munchi camión Siento que no nos... Siento que nos depara Algo culero, eh Con la Q Con la Q Con la Q Que les pongo de fuera La mira Para que la vean 72 kilómetros por hora, güey Vamos, echos la verga ¿Vas con la Q? Sí, de hecho, güey Siento que... Siento que no nos va a ir bien, eh Ahorita va a llegar el helicóptero Y nos va a surtir, güey ¿Qué pedo? Si vamos al helicóptero, ¿qué hacemos? Le disparamos a la verga Así lo podemos tumbar Con la Sniper Simón Aquí ya sabes pa' dónde No se puede, güey El otra vez éramos... ¿Cuántos éramos? Y no lo tumbamos Nos chingo a todos Se quedaron quietos Le disparábamos Y le disparábamos Y no Es que tienes que disparar El conductor, güey Por eso, pero... Con la Sniper, güey No mueren Pero, pues, hay que darle Con la Sniper, güey Pinche Clayton se fue Por el terreno más culero, güey Ay, güey Por el pinche terreno más culero se fue Ay, pédala Es... Es un atajo, es un atajo Ahorita que nos encontremos Un puto barranco Como de 20 metros Va a valer verga Oye, oye Ahí viene el helicóptero, creo Ay, cállate Apaga las luces, güey Apaga el motor Yo no escucho nada No escucho nada Ni yo Pinche mix Ahí está, escucho algo ¿Qué está, madre? Yo no escucho nada, güey ¿Te bajaste? Sí No tirando el zorro para atrás No, entonces escucha la pinche ilumbra Hasta acá, güey No, no hay nada Pinche mix Desde ese rato anda paranoico El cabrón ¿Tres en la edición nocturna han puesto a ustedes? Yo no No Yo todavía alcanzo a ver Vámonos a la verga Antes de que se... ¿Qué robamos? ¿Qué robamos? Deja yo te echó aguas mientras volteo para atrás Dale, 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 dale Golpe aviso Dale, dale Dale, ya es tú Y ahí la libras Dale, dale Vámonos Ey, Mixer Ponte verga en el cielo, tú Por si viene un puto helicóptero O un puto ovni Nos quiere raptar Nos quiere raptar a la verga A la verga No te ve Cuando nos rapten Nisquera nos van a avisar, güey Nomás vas a estar cayendo, güey Si ya viste lo que me pasó a mí Que nos... Imagínate que nos teletransporten Con todo el puto camión a la verga No, chingos Que caigamos allá Estamos a matar gente, güey Que caigamos ahí con el camión, güey Estaría chingón que nos... La verga, la verga Estaría chingón que nos encontrábamos Atropellalos a la verga Ahora lejos a la verga Ay, cabrón, güey Casi le pegas al pinche Oh, a la verga Le quiere ponchar las llantas El puto Ahí viene corriendo atrás Culero Sí, sí Pícale la Q, pícale la Q Vámonos, vámonos Ya lo miré, ya lo miré El hijo de su puta madre Se quiere robar las llantas Pinche rata, cara de verga Pónganse vergas, eh No nos vayan a poner un 4 La verga ¿Cuánta gota tiene? ¿Está lleno? La mitad, güey Adentro creo que hay dos, ¿no? Yerkan Dbd Uy, ya me acordé de este lado Creo que más para allá No va a haber pasado Aguanta, necesito llenar Mi cantinflora No te pases de verga Vas a llenar la pinche cantinflora Sí, la va a llenar, güey No tengo agua, güey Dale pues, llenarla En caliente ¿Nos bajamos o qué? Hacer 4 Putiza Ya estoy listo Dale, güey, vámonos La pecera del amor El pedo, que ya viste que no hay pasada Sácale la vuelta, no hay pedo Por la pinche hierba La hierba Se movía Se movía Pinche pecera del amor Vamos camión A 3 4x4, güey Vas a ver si nos encuentra el pinche helicóptero Nos va a tirar un pinche misil, güey Ya se, nos va a hacer culo No hay pedo Pinches tácticas evasivas que hacemos No hay pedo Extracciones, paracaídas y la verga Ah, sí ¿No has visto cómo se avientan de paracaídas? Sí, sí, güey Sí, güey ¿Otra vez te tocó con el Clayton, va? ¿Cómo? Sí te tocó todavía ver cómo se aventaban esos putos Sí, güey, no mames Me mataron mi zarra, güey Quítale la breca, güey Si no, ¿cómo verga sube? Mixer, bájate No, no Mixer, bájate a empujarlo Está bien pesado, cabrón Vamos a meter por aquí No vale verga, Clayton Si te metes por ahí Ay, pedo, golpe avisa Le pongo una pinche bomba a la cerca, si quieres Te la quito, güey Ahí va, ya vamos, ahí vamos A ver, ¿cómo ver qué camino? No seas mamón Creo que ya estamos en Star y Sabor, ¿no? Ya, de hecho Ya Ok, parca Putizando Oh, verga, güey Se glitché esa mierda, güey Yo sí veo Yo no veo nada Están iguales que yo todos Sí, 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 sí Síguele, síguele Ahora sí, ya no veo Ya no veo ni vergas A ver, ponte la visión nocturna Dale despacito, vete despacito No, no, no De frente tienes como a 50 metros Tienes una casa Como que una taza Una casa Nos bajamos si quieren mejor Ya vi un árbol Dale verga Esta pinche bug que tienen los servidores No dejan jugar a gusto, cabrón Mejor regrésate Regrésate y le damos más vuelta Ya, ya, ya Hagan la visión para arriba Y van a poder ver Yo sigo viendo como si se estuviera cayendo El puto cielo, no sé Como si Viene un puto tornado Y nos va a cargar la verga O no sé Porque vean como se ve esa madre Todo negro Ya me moví poquito, güey No A ver, güey Yo sigo viendo de la verga No, dale, dale, dale Ahí vas, dale derecho Dale, 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 güey No hay pedo, dale No hay nada Ya, ya Métele el mito Ah, la verga otra vez Dale, dale, güey No hay nada Yo voy viendo Va Ponlo en tercera persona Poquito a la derecha Poquito a la derecha La derecha, derecha Ahí va Tú dime que no veo nada Dale, dale ¡Ah, la verga! Un remolino, güey Ah, la verga, me cagué Un pinche huracán a la verga, güey Aquí nos está cogiendo Dale, dale, dale más Verga, pinche tornado Ya, páralo, páralo aquí, güey Páralo, bájate Sí, güey, bájate ya Fierro, fierro Verga, no veo nada, güey No veo ni madres ¿Ustedes ven? No Dos, tres Aquí ya veo Vénganse para acá Aquí ya veo ¿Qué pedo? ¿Cómo nos vamos a ir? Espérate, no Pues para checar si hay carros aquí Es que hay algo que está cagándome el plátano aquí ¿Qué? Ahí están disparando Están disparando Pecho a tierra, pecho a tierra ¿Dónde dispararon? No sé ¿Les dispararon a ustedes, güey? Tú vas al camión y vámonos Yo traigo visión nocturna Yo también, güey En la sniper también traigo Yo estoy tirado en el piso, eh Subanse, vámonos La verdad No, pero no vemos No hay pedo, güey Vamos a huir Y creo que fue sniper, güey Sí, fue sniper Subanse, güey Alguien no quiere que estemos aquí, güey Aquí ha de estar esa madre Ahora va, güey ¿Te acuerdas que pasó lo mismo Nerfield? Se puso igual ¿Ya dónde se escuchó el disparo? De atrás De atrás, güey De donde veníamos Sí Espero que nos vienen siguiendo, güey ¿Quién falta? Yo voy, voy, voy Dale, dale Vámonos, vámonos En caliente ese pinche huracán Que tengo ahí enfrente No veo ni vergas Ni yo, güey Pues vámonos a la verga Porque qué tal si nos hacían un bazucaso A la izquierda De frente Luego luego tenemos una cerca, eh Izquierda Ahí a los vienes Vienen atrás, vienen atrás ¿En qué vienen? Caminando ¿Nos bajamos y les disparamos? ¿Nos metió atrás del... 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 Ahí viene, ahí viene, ahí viene Bájense, bájense Vamos a matarlo Guau, yo no veo ni madres, güey ¿Cómo vamos a matarlo? ¿Ahí vienen atrás del camión? Sí Se corrió un poquito a la derecha Hacia la colina Hacia la colina ¿Dónde? Ya lo vi, ya lo vi No, es un zombie, güey Mira Yo tengo mal calibrado el arma, güey Ya Zombie Aguanta, lo mato yo Ya esjalaron a todos los zombies, güey Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Suense el camino y vámonos Vámonos, vámonos Vámonos ya a la verga Están disparando atrás de nosotros Sí, ya No, ya me contó Hunter ha muerto Vámonos, vámonos, vámonos Dale Me puse la visión nocturna Para ver si venía alguien atrás ¿Por qué? Oye Espérate, ahí ve a alguien que se está arrastrando ¿No lo ven ustedes? No O es un conejo A su izquierda Un conejo, ¿no? Pinche remolino, hijo de su puta madre, güey No me deja ver Ahí ya veo, ya veo Pásale con el camión por encima Para asegurarnos que está muerto Ahí está el vato, ¿ya lo viste? No quieren revisarlo Aquí está enfrente Yo me bajo, yo me bajo si quieren A ver, no, verde ¿Será ese? No, es un zombie O ese que está acá Dale, dale, dale Creo que Es el de la izquierda Dale, dale más, dale más No, no, es un zombie también ¿A dónde lo dejaron, güey? Es ese Mira, escuchen las moscas Yo me bajo, yo me bajo No, este no es Acá está, creo Sí, este es Ey, aquí trae visión nocturna, güey Llegale Uh, nos van a hacer cagada, güey ¿Qué? ¿Por qué? Porque son de los clans, güey Ahorita que veas lo que trae aquí ¿Qué trae? No, 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 pero Ve, ve, checa Pero se llamaba Se llama Se llamaba Ahorita que veas lo que tengas Vas a decirme Si era o no De los hackers Pero, ¿cómo se llama? Pero este cabrón No traía No traía clan El güey que mataste Se llamaba Hunter, ¿no? Acuérdate que era el Hunter Del otra vez ¿No te acuerdas, Mixer? Sí Era él, güey Era el bueno, güey Fue el que nos mandó La madre esa Oh, qué verga ¿Ya nos vamos saliendo o qué? ¿No te acuerdas que decíamos Hunter o no sé qué Y nos mandaron ahí, güey? Ah, hijo de su puta madre Andaba bien cargado El cara de verga ¿Nos vamos saliendo o...? Nos van a meter el riel ahorita, güey A la verga Yo sigo robándole mamadas La M4A1 ¿Cuál es ese, güey? Trucha, pónganse vergas Por si viene el pinche misile Nos va a misilear Este hijo de su perra Madre verga Vale, madre, güey M4A1 Oh, pero no traía balas, güey Oh, sí Era de los pesados este güey Ahí tiene misión nocturna Quítasela, güey Yo no ocupo nada de esto, güey No, y ahorita van a llegar Sus compas Veo Van allá con helicóptero A saber, güey Veo un cuerpo aquí enfrente A ver, no más Estoy yo No, 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 no Acá está Ya estoy Ya tengo el ghillie ¿Dónde? Ahí voy para allá con ustedes Estoy penando la zona A ver si Veo un cabrón ahí tirado Pero no sé si es un zombie O es un Tiene una M249 Sau ¿Cuál es esa? No sé, güey Tiene unas pinches pesoras Bien raras, güey Sí, ya vi, güey Ey, pónganse Pónganse a peinar el área Primero Aquí van a estar los demás, eh No, pues por eso les digo Pónganse a revisar Otra mano Es una ametralladora, güey No chingues ¿Cómo, vergas, le caben tantas armas, no? Tiene un cargador Tres cargadores ¡Guacha ese pendejo, güey! El Eric ya se murió dos veces ¿No? Que no se pueden morir Más de dos veces Son los Digo, son los hackers Ahorita nos va a convertir en toros A la verga O mamás, así Nos vamos ya ¿Se quieren ir en el camión, seguros? Es más seguro que a pata, güey Bueno, no es cierto Nos vayamos a otro server No es cierto Va a llegar el helicóptero Nos va a rafaguear Espérame, yo sigo penando la zona aquí No quiero Quiero estar tranquilo ¿Se subió un autobús? El mixer ya está arriba, güey ¡Pinche mixer! No te pases de verga No sé dónde está el autobús, güey El pinche remolino No sé cómo caga el palo, güey Aquí ha de estar la base militar, entonces ¿Nos habrá venido siguiendo? Pero fíjate El pendejo nos disparó con un M4, ¿no? Es la que traí en la mano Sí Por eso no nos pegó Bueno, vámonos, vámonos ya Vámonos A mí quieren ir Retirada, vámonos Pues sigue el camino ese Donde nos vaya a parar Porque aquí ya no nos podemos regresar No, no, no se puede ver, güey Ahí están Mirate, guío A ver dónde está Dale, vámonos ¿Dónde está Clayton? Ya me subí Ya está manejando el güey Pónganse vergas, eh Si ven algo, movimientos raros Ruidos Tú, mixer, que eres más paranoico Ponte vergas No quiero errores ¿Cuál? Dilele al Clayton ¿Cuántas veces le he dicho, güey? ¿Cuántos hemos matado? ¿Un buen, güey? A ver Aún no se lo arranco a la verga A la verga ¿Qué viene enfrente? ¿Qué viene enfrente allá? ¿Ya vieron? A ver Una vaca A la izquierda Una vaca Parece Pues vamos a ver Pues sea lo que sea Métale el nitro a la verga Y pásale por encima Guachen, el Eric Se está muriendo a la verga ¿Qué pedo? Ahí está ¿Qué? ¿Si es una vaca? Yo no alcanzo a ver, güey No sé, pero tú acelerale Pásale por encima a la puta vaca Dale, dale, dale Métale a la verga Ojalá no explotemos a la verga Más para allá a la derecha Dale, dale ¿Ahí es donde voy? Simón, más para la O sea, ponte más inclinado hacia acá Ajá Más Más, más, más Ahí, ahí derecho a la verga Dale, vamos a llegar a Verecino Yo voy checando atrás No, esa es la de malo Es que nos venga este pendejo Con un helicóptero Y nos vaya a tumbar a la verga Se llamaba Hunter, ¿verdad? Llegamos a una callecita aquí Te desconectó, güey Entonces no es peligroso el vato No es peligroso Todo tranquilo Ey, Mixer ¿Pagaste la entrada del autobús o no? Si no, bájate a la verga A ver A la verga Si le pagaste Baja Si le pagaste al chofer o no Si no Él me paga Ay, espérate, espérate A ver, espérate Se escuchaba como un helicóptero, ¿o no? Ahora sí lo escuchaba, güey Es el ruido del camión, güey Dale pues, dale Vámonos Oye, oye Uy, me bajo yo, güey ¿Te vas a ahogar? ¿No escuchan? ¿No escuchan? No ¿Se escucha? El aire, creo Escucho algo raro yo, güey Un poco extraño Déjame checar aquí Que todo esté todo tranquilo Porque vale verga Ya subió Me voy pa' arriba Ese cabrón ha de venir de Ha de haber hecho lo mismo que nosotros Clay Lootear? No, güey Ya lo había visto, güey El Hunter Ayer No, por eso Ayer se ha de haber ido a lootear Y se desconectó igual allá Llevo buen récord, eh 60 zombies Y de los 60, 30 han sido headshots Muy buen récord A ver si nos va mejor Porque Todo bien, todo bien Que nos encontremos un puto tanque A la verga, ¿no? Que nos ataque el hijo de su perra, madre Estás manejando mucho mejor, Clayton, eh Estás manejando mucho mejor Estás manejando mucho mejor Que con el tractor Que con el puto tractor Yo no sé cómo, vergas Chocaste, cabrón Si esa madre iba Tres kilómetros por hora No mames Era mi segundo día que jugaba, güey Chingo a su madre el tractor O con la moto, ¿te acuerdas? En arma En la moto fuiste tú, güey Ah, pero estuvo bien pirata, güey Fíjate lo que pasó Íbamos en la moto Estábamos jugando arma Y llevaba el Clayton atrás Y de repente Chocamos O sea, o sea, nos atravesó Una piedra O no sé qué mierda pasó El pedo es de que el Clayton explotó, güey Sangrero Sí, como que se Se hace cuenta que como que Si se haya presionado el Clayton Contra la piedra Y como que la piedra Y como que el Clayton Cayó entre la piedra y la moto Y como que la moto Lo aplastó, güey Lo desmadró, güey Lo explotó Se hace cuenta que yo me miré Miré en mi pantalla Un chingo de sangre O así como que Como una bolsa de sangre Pero que explota O hace cuenta Si algo así, mire Estuvo bien raro esa madre ¿Se murió? Sí ¿Se murió? ¿A huevo? ¿A huevo? Sí, a huevo ¿Tú crees que no? ¿Por aquí llego? Yo creo que sí, güey Tú síguela a la verga A ver a dónde paramos El peor es que tenemos que Refiliar gasolina, güey Pues vamos a ver primero A ver si encontramos Por aquí un helicóptero O algo ¿Crees que con el helicóptero Podemos levantar el camión? No sé, güey ¿Lo podrá levantar? ¿Puede levantar tanques, que no? Sí A huevo que no levanta esta madre ¿A poco pesará más un tanque Que un camión? ¿Sí, vea? A huevo A huevo, güey Todo el metal que tiene, la verdad Las pinches bandas Pesan como Como 10 toneladas Cada banda, ¿no? Puro metal esa madre, güey Y machín, güey Imagínate que te dejaran Pinche acero Imagínate que te dejaran un tanque, ¿no? Que te dijeran ¿Sabes qué? Pues véndelo al fierro viejo A la verga A la verga ese rico, güey Te dice el pinche Y el del fierro viejo Te dice Ah, llévate esa madre a la verga Me vas a dejar en la quiebra, puto No tengo dinero Para pagarte todo el puto fierro Que me trajiste Nada más con que le vendas el cañón Dile, bueno Y si no me lo quieres Compras Pues chinga tu madre Métetelo por el culo Todo el pinche Toda la trompa del camión Del tanque La verga ¿Ya me haces el letrero? ¿Qué dice? Sepa la verga Ropapskopska Pues sepa su puta madre Ropka y mierda y media A ver, ¿dónde vergas Vinimos a parar? Apaga el motor Apaga el motor ¿Qué? Apaga el motor ¿Qué pasó? ¿Algún problema, señor? Se paniquió al señor A la derecha nos queda Gorka Y a la izquierda nos queda Ruea Ojo Raja O sea, pa su puta madre Ok A ver, ¿dónde estamos? Si a la derecha nos queda Gorka Oh, ya sé dónde estamos ¿Cómo que a la derecha nos queda? Tenemos de Starisover Agarramos Por aquí Sí, fíjate Aquí marca Fíjate el mapa Fíjate el mapa Fíjate el mapa Fíjate la letra Dice a la derecha O sea, aquí viendo esta madre A la derecha nos queda Gorka Ajá Y para arriba Nos queda Reoajo O sea, pa la verga ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Petrovka Govdozno Reajo, güey No, pues dale para Reajo, ¿no? Porque Gorka queda más abajo A ver O quieres bajar a Gorka Y luego subir a Davrovska Dubrovska O sea Que no quieres llegar a Verecina Sí, por eso Pero si bajas a Si bajas a Gorka, güey O sea, si ya estamos arriba en Gorka Mira, güey Estamos ahí En la T En esa cruceta Que está arriba de Gorka Agarra la calle Que está ahí Dale para arriba Para llegar a Davrovska A ver Vamos a dar mucha vuelta, güey O prefieres ir a Gorka Y luego tener que subir Porque subo Lo traveso en medio No, pero es mejor Llegar a Davrovska Y entrar por el final de Verecino Que tener que entrar Por la mitad de Verecino Y nos estén ensartando Ahí de a la entrada ¿No creen? Mejor vamos al final de Verecino Y vamos limpiando Ah, que ya vi Rigobo Y Gorka Tengo que irme a Gorka, güey A huevo Y tengo que ¿Vas a ir a Gorka entonces? Sí Tengo que pararme En la gasolinera, güey Dale pues, vámonos Y Supuestamente ahí puede haber Un camión O un carrito Vámonos Vámonos Pues a la izquierda, güey Tendrás una cumbia Por ahí En el camión ¿Sabes qué? Solo hace falta esta madre, güey Unas pinches cumbias, ¿no? Unas pinches Unas pinches cumbias Chilangas, ¿no? Unas Unas Este Cumbias tepiteñas, güey Tepitenses Unas cumbias tepiteñas Deberías de poner algo, güey ¿Qué? ¿Una cumbia tepitense? Una musiquita Y una Unas cheras Unos corridos Unas pinches Unas cervezas indio La verga, ¿no? Unas cervezas Unas cervezas indios Y una Y una Canción tepitense ¿Tú sabes? ¿Tú sabes cuál es la cerveza más culera? No, mames ¿Tú sabes cuál es la La cerveza más culera? Yo he tomado Cerveza chichona Esa es la más culera Que se te hace Cerveza cachonda No, no, no Pero la No, pero esas todavía Están todavía Poquito más caras Yo tengo una La más barata ¿Tú las conoces? Sí, sí No, bueno No, espérate No las conozco Porque acá no las venden Acá donde yo vivo No existen esas cervezas Pero tengo Un vato Bueno, aquí donde Aquí donde vivo yo Hay un Hay un lugar Un pinche mercadillo Y ese cabrón Es de No sé si No sé si Se para dónde Verga sea No sé si es de Mazatlán No sé dónde Putas mares es Pero ese cabrón Cuando va Cuando va de vacaciones Se trae de esas cervezas Y las he visto Por eso las conozco Porque aquí A la madre Nadie Nadie Había conocido Que las Que las haya escuchado No, es que aquí Aquí no las venden Aquí nos venden Esas cervezas La La encontré En una pinche ley La más culeras Que venden aquí Son las Gloucester Ah, no Esa madre es Fino No, seas mal No te pases de verga Clayton No te pases de verga ¿Sabes cuánto valen Esas madres aquí? Aquí costaba Llegaron a costar 30 pesos el 6 No, no te pases de verga Esa madre es mucho dinero Aquí Esas madres valen Valen Por Mira güey Con decirte esto Con 50 pesos Te compras un 24 A la madre Voy pa' allá Neta Neta Aquí casi 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 el cabrón Que anda acá Que no tiene pa' pistear Dice verga Pues vamos por unas pinches Cluster a la verga Cabrón Yo si las llegué a probar Esas madres No, no mames Aquí con 50 pesos Compras un pinche 24 De cluster Si no es que un puto 48 Si están especial a la verga No, aquí están en 30 El 8 El 6 Una madre No, verga Pero esa madre ya no se venden Aquí ya no existen Creo Y luego también está Hay otra cerveza Todavía más culera Una que Fíjate esta mamada Parece un bote de 7up Pero es cerveza ¿Cómo se llama? Yo he visto una Ni me acuerdo Ni me acuerdo La neta Una vez la miré Un tipo que decía Como Marfine Con una M No me acuerdo Pero son de esas pinches Cervezas Como Marlin Pinches cervezas De esas culeras Y también llegué a ver Una vez Te lo digo porque Porque tengo unos pinches Familiares Bueno, pues no parte mía Unos pinches familiares Que son por parte De mi vieja Esos cabrones Pinche cerveza Culera que compran Me cae de madre O sea No quieren tomar Ni siquiera La pinche tecate Ya ves que mucha raza Le saca la vuelta La tecate Porque está muy fuerte Y la verga Es Esos cabrones Le sacan No wey Pero esos vatos Toman esas Esas pinches Cervezas culeras Porque Pues no tienen Para comprar cerveza La verga Y quieren pistear Antes Antes no le echan gas A la puta agua Wey Y le echan miados Para que se haga cerveza Esa madre Que me Compren un costeño No Esas madres No existen aquí Me cae de madre Que estos cabrones Seguramente Después de que se chingan Las clústeres Esa pinche cerveza barata Mean las Mean wey Esperan a que Simón Esperan a que se enfríen Y se la chingan A la verga Les pega doble Wey Con tufo Y todo el pedo Wey Fermentada Y su puta madre Les ha de pegar más Yo creo No wey Pero No 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 Pinche cervezas Culeras Aquí la más culerona Que venden Es esa La clúster Me atrever